Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de movimiento parabólico del curso de física. Vamos con la primera pregunta, nos dice en el tenis considerado el deporte blanco, la pelota puede alcanzar grandes velocidades a la hora del saque, pero al momento de responder puede reducirse. Tal es el caso del tenista Roger Federer que responde con una rapidez inicial tal como se muestra en la figura. La pregunta es si la pelota alcanza la altura máxima en 1,6 segundos después de iniciado su movimiento, determine la velocidad inicial del lanzamiento, considere la gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado. Ahora hay que explicar algo muy importante. Primero, esta pelota de tenis en el movimiento parabólico por ejemplo, es un movimiento que es una curva, va hacia arriba y luego va a caer. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una velocidad inicial que es este vector, esa velocidad inicial, y tenemos un ángulo que es este de acá. Lo que hay que hacer es descomponer este vector, en un vector que va hacia arriba, que es vertical, y un vector que va de manera horizontal, que es justamente, la fórmula será velocidad, y esta velocidad que está acá, multiplicado por el coseno de este ángulo. Y de manera vertical será el seno de ese ángulo multiplicado por esta velocidad. Ahora, de manera, digamos, si hacemos esto, lo que va a suceder es que se va a borrar este vector. El vector inicial lo hemos descompuesto, ya tenemos dos vectores. De manera horizontal trabajaremos con la fórmula del MRU, y de manera vertical con la fórmula de caída libre, donde está justamente la altura, y usaremos la gravedad, por eso que nos dan como dato esto de acá. Entonces, como este problema nos está pidiendo la altura, la velocidad inicial, no vamos a usar en este caso el MRU. El movimiento será de caída libre. Entonces, en caída libre hay una fórmula que nos dice que la velocidad final será igual a la velocidad inicial, más menos la gravedad por el tiempo. Ahora, este signo más o menos, digamos, cuando el movimiento va hacia arriba, el signo será negativo, cuando va hacia abajo será positivo, simplemente para indicar la dirección del movimiento. Entonces, como este movimiento va hacia arriba, será signo negativo, y eso es lo que digamos acá. Vean ustedes, la gravedad, 10, aquí está. El tiempo, 1,6, dato del problema, ahí está. Pero hacia el final es 0, porque estamos alcanzando la altura máxima. Cuando se alcanza la altura máxima, cuando lanzamos un objeto hacia arriba, y la velocidad final es igual a 0. Luego va a empezar a caer, digamos, a ese objeto. Ahora, la velocidad inicial tenemos que multiplicarla, recuerden ustedes, lo hemos dicho hace poco, por el seno de este ángulo. Aquí está. Es un vector que estamos trabajando hacia arriba. Ahora, ¿qué sucede? Hay que recordar brevemente los triángulos notables. En este caso, de 53, 53 y 37. En el caso de 53 es 4, 3 y 5. Ese no será 4 quintos. Y reemplazamos acá, 4 quintos. Y operamos, y simplemente la velocidad inicial, digamos, nos va a salir 20 metros por segundo. Cuando la respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Un patinador se realiza por una pista de hielo, tal como se muestra en la figura, alcanzando, al finalizar la pista, una rapidez de 25 metros por segundo. Digamos, acá está la rambla, digamos, y acá está el patinador. Y acá, esta velocidad es la de 25 metros por segundo. Y un ángulo de 37 grados con respecto a lo horizontal. Este es el ángulo, 37 grados. Vean ustedes, el momento parabólico, la velocidad va a ser acá, 25 metros. Y el ángulo, 37. Con este ángulo vamos a trabajar. Luego, para poder aterrizar con esta habilidad, se debe llegar a la bandería que se encuentra en la parte inferior. Digamos, determinar el tiempo que estuvo en el aire al momento de aterrizar donde se encuentra esta bandería, considera la gravedad igual a 10. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que el movimiento inicial está acá. Entonces, el movimiento inicial está acá. Acá ya va a aterrizar en este punto. Pero, ¿cuál es la altura que va a recorrer, digamos, este patinador? La altura será simplemente esta distancia. Toda esta distancia. Y esa distancia, digamos, cuánto vale, digamos, ¿no? Recuerden ustedes que por eso nos están dando un ángulo. Vean ustedes, vamos a graficarlo así. De esta manera va a quedar más claro. Listo. Este ángulo es 53. Nos están dando de datos. Este lado vale 25. Entonces, triángulos notables. Este es 5x5. Este lado será 4x5, es decir, 20. Ya está. Necesitamos ese dato porque ese dato de 20 es la altura. Listo. Tenemos la altura, que vale 20. Ahora, ¿qué fórmula usaremos, digamos, de caída libre? Porque vamos a trabajar con caída libre. Esta pequeña fórmula. Que nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la gravedad por el tiempo a cuadrado entre 2. Simplemente eso. Ahora, ¿qué va a suceder? En este caso, la persona, digamos, recuerden ustedes que este es el vector inicial. Necesitamos este vector de acá. Será igual a 25 por el seno de este ángulo. Y aquí está. 25 por el seno de ese ángulo. Ahora, en este caso, es por T. Y la velocidad inicial será 25 por el seno de este ángulo. 37. Todo eso. Multiplicado por el tiempo. Aquí está. Ahora, vean un dato muy curioso. En este caso, la altura vale menos 20. No 20. ¿Por qué menos 20? Porque este es el punto de referencia. La altura está hacia abajo. Simplemente, el signo negativo nos indica la dirección. Está hacia abajo. Por eso que en esta fórmula, esta altura ha ido a la derecha. Acá lo vemos como más 20. Ahora, en este caso, menos, simplemente, la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Vean ustedes. La gravedad es 10 entre 2, 5, por el tiempo al cuadrado. Ya está. Simplemente, hemos usado el triángulo notable. Hemos usado la fórmula de caída libre. Y hemos llegado aquí a toda esta ecuación. Es una ecuación cuadrática. Simplemente, es eso. Y esta ecuación cuadrática lo ordenamos, porque acá está de manera desordenada. Y cuando lo ordenamos, nos sale todo esto de acá. Como es una ecuación cuadrática, nos salen dos valores. O menos 1 o más 4. Tenemos que usar el signo positivo, es decir, más 4. El tiempo nos sale 4 segundos. La respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. En la Primera Guerra Mundial se usaron por primera vez los vehículos blindados, conocidos como tanques de guerra. Estos vehículos pueden destruir cuarteles militares que se encuentran a gran altura. Si un tanque dispara un proyectil hacia un cuartel militar posicionado en un cerro con una rapidez inicial de 100 metros por segundo, acá está el tanque y acá está el cuartel. Vean ustedes. Con un ángulo de elevación de 37 grados, quiere decir que ese disparo de acá es 100 metros por segundo y el ángulo de acá será 37. Vean ustedes. Determine a qué altura se encuentra el cuartel militar, quiere decir que nos están pidiendo que hallemos esta altura. Cuánto vale toda esa altura. Luego, si el proyectil impacta sobre el clark. Ahora, considere la gravedad igual a 10. Vamos a usar esta fórmula de caída libre. Ahora, como va hacia arriba, el movimiento será negativo. Eso hay que tenerlo presente. Por eso que acá vemos dos ejes. El eje X de manera horizontal y el eje Y de manera vertical, es decir, caída libre. En el eje XMR1, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Es una fórmula muy conocida. La velocidad en este caso será, digamos, en este caso esta velocidad será esta velocidad multiplicada por el coseno de este ángulo. 100 por el coseno de 37. Multiplicamos por el tiempo y todo eso nos sale 160. Quiere decir que toda esta distancia es cuánto? 160. Ahora, simplemente eso es igual a, simplemente, a, digamos, 80T. 160 es igual a 80T. Ahora, este 160 es un dato ya del problema, está en la figura. Operamos, digamos, todo esto era 80T y la distancia es 160. Operamos y el tiempo nos sale 2. Ya tenemos el tiempo. En el eje Y, la altura, lo que nos pide el problema es esta fórmula de altura. Velocidad inicial será esta velocidad por el seno de 37. Recuerden ustedes la fórmula. Va hacia arriba. Seno de 37 por el tiempo. Aquí está. Ahora, si no es negativo, porque va hacia arriba. Y simplemente es la gravedad por el tiempo cuadrado entre 2, que es todo esto de acá. Simplemente reemplazamos, porque la gravedad ya es 10. Reemplazamos los datos. Vean ustedes. La gravedad es 10, el tiempo es 2. Lo reemplazamos acá. Vean ustedes. El tiempo es 2. Lo reemplazamos acá. El seno de 37 también lo tenemos. Es una fórmula, recuerden. Triángulo notable. La velocidad inicial es esta, que era 100. Ese es un dato del problema. Operamos y la altura nos sale 100 metros. La respuesta es la letra D. Vean ustedes que lo importante es simplemente plantear el problema y recordar algunas fórmulas de caída libre. Vamos con la siguiente pregunta. Un lanzagranada tiene la rapidez de lanzamiento de 50 metros por segundo. Para dar en el blanco, se encuentra una distancia de 700 metros. Se emplea un ángulo de elevación de 8 grados. ¿Cuál debe ser el nuevo ángulo para poder dar en el blanco, que se encuentra a 1500 metros de lanzagranada, sin cambiar su rapidez? Ahora, simplemente vamos a trabajar en el eje X, de manera justamente horizontal, no vertical. Hay dos casos. En el primer caso la distancia es 700 metros, en el segundo caso es 1500 metros. Ahora, nos piden distancias máximas. Entonces, la distancia máxima es una fórmula. Velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de ese ángulo entre la gravedad. Es una fórmula. Ahora, ¿qué sucede? La velocidad inicial es la misma. La tenemos ahí. Vamos a poner el seno de dos veces ese ángulo. ¿Por qué? Porque acá el ángulo es 8 grados. Y necesitamos que por 2, 8 por 2 es 16, para trabajar con este triángulo notable, que es muy conocido. Que es de 74 y 16, los lados son 7, 24 y 25. Vean ustedes que este problema es muy interesante y que está escondido. Este triángulo notable es el triángulo notable de 16 grados. Entonces, para eso usamos el seno del doble de ese ángulo. Ahora, en el otro caso, hacemos lo mismo. En un caso es 1500, en el otro caso 700 metros. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos casos? Simplemente estos dos casos los vamos a dividir. Vean ustedes. Y cuando dividimos, obviamente se va esto, se va esto, se va esto, se va esto y nos quedan estos dos valores. Es decir, el seno de dos veces este ángulo, por entre el seno del otro ángulo, es 7 entre 15. Ya está. Listo. Ahora, ya tenemos todo esto de acá. Nosotros, todo esto de acá pasa a multiplicar. Es lo que vemos acá. Listo. Y el seno, digamos, el seno de dos veces este ángulo. Es decir, el seno de 16. Primero, 15 entre 7 está ahí. El seno de 16, ¿cuánto sería? 7 entre 25. Y aquí está. Vean ustedes, se va, se va, simplificamos, nos sale 3 quintos. Quiere decir que el seno de dos veces ese ángulo es 3 quintos. Obviamente, este es un 3 quintos, un triángulo notable es 37 grados. Dos veces ese ángulo es 37. Este dos pasa a dividir y ese ángulo será 37 medios. Quiere decir que la respuesta es la letra E. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.